Baby, this is original, one more time and deliria, otra vez cariño Tu me dejas, te alegas, y al hoy desperté en un lugar Y sentí que algo me faltaba, y era tu amor desde prisión Como la soledad me traumé, tuve un sueño contido Me pregunto si me quieres, si me amas, y realmente, girls, quieres estar conmigo Tú dices que yo soy el hombre de tu vida, y luego que haces, me tiras al olvido Tú piensas que yo soy de palo, una piedra, o algo que antes, nunca había sentido Oh, 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 yeah Yo soy un prisionero, y en la cárcel de tu amor estoy preso Quizás a veces acabar todo esto, pero para mí no es pano el tiempo Oh, yeah, que ya tenemos Sé que me amas, pero no lo siento Como extraño el calor de tus besos Te tengo, pero es como que... Llora, llora, llora En un intento de sentir, creo, que te estás siendo lejos de mí Llora, llora, llora En un intento de sentir, creo, que te estás siendo lejos de mí Girls, desperté en un lugar, y sentí que algo me faltaba Y era tu amor desde prisión, como la soledad me traumaba Tuvo un sueño contigo, y me pregunto si me quieres, si me amas, y realmente, girls, quieres estar conmigo Tú dices que yo soy el hombre de tu vida, y luego que haces, me tiras al olvido Tú piensas que yo soy de palo, una piedra, o algo que antes, nunca había sentido Oh, 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 nena Tú no eres Dios y yo no soy ningún santo Tú trates de probarme y si te fallo Que dirás de mí que funde mi daño Que tú te utilices para hacerte daño Quisiera ahora usted sentir igual que yo Quisiera y viera dentro de mi corazón Quisiera como Dios tener tu solución Padecer dueño de tu vida y de tu amor Llorar, llorar, llorar En un intento de sentir creo Que te estás haciendo lejos de mí Llorar, llorar, llorar En un intento de sentir creo Que te estás haciendo lejos de mí La vida guarda muchas cosas buenas para ti mi amor Sé que no será fácil olvidarte Espero que seas feliz en mí Aunque la distancia y el tiempo nos separe No creo que puedas encontrar a alguien que Te ame más que yo, más que yo Dedicada para todas las chicas que han abandonado a su amor aquí adentro Hoy desperté en un lugar Hoy desperté en un lugar Y sentí que algo me faltaba A llenar tu amor de esta prisión Como la soledad me hace Llorar, llorar, llorar En un intento de sentir creo Que te estás haciendo lejos de mí Llorar, llorar